Que te rompen, es tranquilo, es más que una vida, lo sé, esta vez que no escucharé, te encontré, te encontré. Tendré mis vacíos en tu alma, crucé mi tiempo a tus pies, yo vine a romperte la calma, yo trato en tu espalda, versos de fe. Me escribí en el centro de tu luz, me robé la luz de tus mañanas, me estaré a tu lado más sensible, me he quedado con todas tus ganas. Me quedé aquí, me he quedado aquí. Me quedé aquí, me quedé aquí. Me escribí en el centro de tu luz, me robé la luz de tus mañanas, me estaré a tu lado más sensible, me he quedado con todas tus ganas, me quedé aquí.